¿Qué es lo que te gusta hacer en Instagram? Pues lo definiría como personal, único y exclusivo, seguro. Al final la moda creo que es un tipo de arte, ¿no? Porque todo el proceso, desde el diseño hasta la elaboración, creo que es una perfecta definición de arte. En el mundo está muy poco valorada la moda española para lo que es, en comparación, por ejemplo, con diseñadores como de Milán, Roma, Francia. O sea, decidir una es bastante difícil. Soy muy fan de Zara, que yo creo que al final todo el mundo lo es. Pero luego sí que me gusta mucho TCN, NAC, pues al final marcas que considero un poco mejores en cuanto a calidad y que es verdad que te compras una cosa y te dura mucho más tiempo y se nota en el tejido, se nota en el diseño, que al final es otro tipo de concepto de moda. La verdad es que no identifico mirarte con ninguna marca en concreto, pero sí que creo que se podría relacionar con cualquier marca que haga cosas un poco a medida, pues ya sean trajes de invitada, de novia y tal, porque al final como lo que yo hago es un poco cuadros por encargo, que son al final cuadros a medida para una persona en concreto, pues sí que encuentro ahí algún tipo de relación. Sobre todo Zara más en mi día a día, pero luego pues sí que soy fiel a muchas otras marcas, pues como hoy que yo una camiseta de TCN, que la verdad es que es muy ponible y pues TCN es una marca que siempre me encanta para ir muy casual y muy de diario sin pasarse de arreglado ni nada de eso. Accesorios seguro. La ropa al final me parece que es algo mucho más personal y que pues al final ya tienes que probar la talla, que es el color y luego los accesorios al revés, creo que es que aciertas con todo, desde joyerías a gafas de sol, relojes, incluso zapatos. En cuanto a localización geográfica, no, la verdad, pero sí que me fijo en la calidad del material más enfocándolo a marca, que igual es como psicológicamente lo vinculo más a la calidad del producto. Calidad, calidad siempre. 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 Gracias.